La radio no es todo lo contrario, de hecho, todos los estudios que se hacen hablan de, incluso en publicidad, teniendo en cuenta los tiempos en los que vivimos, no es una gran perjudicada, ni muchísimo menos la radio, es la que mejor resiste publicitariamente hablando y en cuestiones de oyentes exactamente lo mismo. Bueno, la radio no se ha visto para nada, transjudicada ni por las redes sociales, ni por las redes sociales, ni por las redes sociales. Nieve, nieve, más nieve. O en los vídeos y el cine, por las redes sociales. Bienvenido a España. Winnie Houston, ya lo sabéis, terrible. Bueno, también, de alguna manera, si fuera un lápiz así, porque ha tenido muchas humedas y bajadas y bajadas. No queremos nieve tampoco, Rúbano. Una gracia ahí, por favorito. ¡Gracias!